¡Sacar todo para afuera, viste! ¡Ay, qué tibera! ¡Hay que decir todo, todo, todo! ¡Ay, pero qué hinchada que tengo! ¡Tola uno, Roxy! ¡Qué bárbaro! Nosotros nos decimos cosas lindas todo el tiempo. Nos hacemos autocomps y autocomps. ¿Qué quieres que haga? El directo me reta. ¡Para ahí, sí! ¡Correla allí, sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eso! Lo importante acaso en ellos. Yo soy apenas una presentadora. Lo importante es que pongamos la silla bien. ¡Ah, está bien! Pero si no me di... Esto es todo en vivo, televisión en vivo. Bueno, escúchame una cosa. Resulta que hubo fotos... ¿De quién? ...de el polaco. El polaco que es como el... No sé, a ver, ¿a quién podemos nombrar? ¿Un galán? ¿Un galán? ¿Un galán? ¿A quién podemos nombrar? ¡Eval! Un galán actual. Carlos Mata. Un... Ay, pará, no sé. Carlos Mata, no. Porque yo te iba a tirar un Jorge Martínez, pero eso es de la década del ocho, no va. Por lo menos vintage. Claro, por eso vintage. Fernando Carrillo. No, por eso. Fernando Carrillo. ¿Cómo? Fernando Carrillo. ¿Nicolás Occiato? No, no es galán, ¿Nicolás Occiato? Bueno, él es un galán de la movida tropical. Es un hombre muy deseado por las mujeres y resulta ser que aparecieron unas fotos del polaco así, ves, como lo ven, abrazado con unas chicas y las chicas... ¡Uuuh! Fueron a preguntar a Barbie... ¡A Barbie Silenci! ¿Vos la conocés, Franco, a Barbie? No. ¿Quién es Barbie? Ah, por Barbie Franco. ¡Muy bien, Roxy! Barbie Silenci es la esposa del polaco. Es una bebé, modelo, bailarina... No es Barbie Franco. No, no, Barbie Franco es la mujer de... ¡Espentacular! 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 Amos, Dios, no mezclemos todo. ¿Tiene algo que ver con vos, Franco? No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. Bueno, resulta ser que le preguntaron a Barbie y Barbie dijo, no, no pasa nada, son fotos con fans, no pasa nada. Está todo bien. Bueno, esta es otra bomba, porque ella mostró una foto en red, de todo es en red. Y estás acariciando la casita del bebé. ¡Aww! Huso ella. Y él le acariciaba la panza. No, sí, claro. ¿Qué le va a acariciar? Dijo, no, no, Franco, ¿cómo que le va a acariciar? Se puede acariciar un brazo, tranquilamente, cualquier cosa se puede acariciar. Claro, le puede acariciar. Y la casita del bebé, la casita del bebé. O sea, la casita de un hamburguesito el fin de semana, de un heladito. Por las dudas. El decorado se cansa. Lo vamos a dejar acá y vamos a pasar a otro tema, porque a mí me da un poco de miedo, ¿viste? Es que, que, vamos a terminar volcando. Bueno, lanzó y se reconcilió. ¡Aww! Recordemos, hace algunos días, montábamos... ¡Contámoslo, Maxi! ¿Cómo? Contame, por favor, porque me perdí acá. Algunos días atrás contábamos la crisis de esta pareja, porque a ella le había llegado a su teléfono un video de él teniendo relaciones... ¡Ah, ya me acordé! Bueno, teniendo relaciones con una chica del catering que contrataron para el cumpleaños de él. Bueno, todo eso. Después de todo eso, ella... ¡Emoso al menú! Estaba mal, no daba notas, él tampoco, estaban tristes, mal, 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 mal. ¡Cris, claro! Y el fin de semana los vimos. Ella asomada de un balcón y él con unos mariachis cantándolo. ¡No! ¡Poste! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Premiada en Los Goyas? ¡Un aplauso! Un aplauso para esta película en la que me parece que todos nos sentimos un poquito identificados, los que nos sentimos un poco giles, porque cumplimos con la ley, hacemos las cosas bien y laburamos y vamos para adelante. Bueno, esta es una película dedicada a todos ellos. La Odisea de los Giles, gran película de Sebastián Borenstein, protagonizada una vez más por... Darín parece que es como la garantía. ¡Interminable! Viste, esta Darín es garantía. Bueno, felicidades para todo el elenco y ojalá siga camino a los otros premios. Ojalá. ¿Eh? Y esto es un premio, es como los Oscars de España. Es nuestro Al Pacino. Sí, total. ¡Ay, mirá cómo hace gimnasia la sacón, eh! Mirá, no hace falta matarse, dice ella. Un ratito todos los días, mirála. ¡Espectacular! Sí, igual no está haciendo bien, porque está poniendo el cuerpo para... ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ah, 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 bueno! ¿Por qué no está haciendo bien? Personal trainer. ¿Por qué? No está haciendo bien el ejercicio. Se va a lastimar, eh, se va a lastimar. ¿Por qué no está haciendo bien? ¿Qué tiene? ¿No ves que mueve el cuerpo para levantar la pesa? Sí. Es que es mucho peso lo que tiene. Tiene que ser con menos peso y mover los pies. Es cierto. Gracias, Leo. Ese movimiento que está haciendo... Porque se están riendo, tiene razón de vida. Pero ¿por qué? Para cuidarla a ellas. De hace mal a la columna, lo que está haciendo le hace mal a la columna. Todos pueden ser los trainers tenemos. Tiene razón, eh. Tiene razón. Es una sugerencia, nada más. Que no se lastime. Pero, perdóname, a los 50 años no está divina. Está divina, es un 10. Hace un ratito de... Solamente estaba marcando el error en el ejercicio. Está hermoso. Permite que tenga el cuerpo duro, tipo una estatua, ¿no? Sí, yo la rebanco. Para este ejercicio, sí, se está balanceando demasiado. Claro, porque el personal le puede ahí... Hacen un caso, Roxy. Nosotros dos sabemos nada más. Yo realmente desconocía que Paradiso y Mercuriali fuera de... Ni en un gimnasio. Bueno, trabajamos. Vos tenés en una botonía, ridícula. ¿No has trabajado el de Leo? ¡No, no se puede! ¡Ya, yo me vuelvo loca! Este es cuerpito, dice Franco. Con Mercuriali que mide dos metros, señora. Este cuerpito. Bueno.